Inventario 17BE82046 corresponde a un vehículo Volkswagen Polo modelo 2013 color negro Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera rota Cuenta solamente con su faro de niebla, lado izquierdo en buenas condiciones, su refuerzo ligeramente doblado, el cofre dañado, lado derecho, descuadrado Cuenta con su faro izquierdo en buenas condiciones, el motor completo, cuenta con su batería, portafiltro, computadora de motor Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, su aceite limpio Su muerco radiador no se alcanza a ver con daño, depósito de parabrisas roto La tolva interior ligeramente doblada, igual que su larguero Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, llantas un 50% de vida Su salpicadera ligeramente doblada, parabrisas en buenas condiciones, igual que las puertas, el espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela, vestiduras sucias El vehículo es estándar, cuenta con su estéreo original Cuenta con tapetes El vehículo enciende correctamente, cuenta con 59.292 kilómetros Se apagan correctamente los testigos en el tablero Cuenta con su llave control en buenas condiciones Pasamos a la parte trasera Vestiduras sucias Parte trasera no presenta daño Su fascia, ligeros tallones, cuenta con calaveras Emblemas Calavera derecha En la cajuela cuenta con la pedacería del faro, su parrilla, su emblema Su rejilla inferior, rota Cuenta con su llave, gato y llanta de repacción Pasamos a su costado derecho Cuenta con rines de aluminio, el faldón ligeramente abullado Las puertas, ligeros rayones Cuenta con su espejo, su salpicadera dañada La puerta delantera ligeramente doblada Tallada del filo Su depósito, roto Su larguero ligeramente doblado Igual que la tolva interior Sonido del hines de aluminio Sonido del hines de aluminio Del hines de aluminio Sonido del hines de aluminio Esa es la forma de calavera